Continuamos en Tafalla, donde el Ayuntamiento de la localidad ha organizado unas colonias urbanas de Navidad para favorecer la conciliación de la vida familiar en estas fechas. Recordamos que hoy, día 11, se inicia el periodo de inscripción. Las actividades se desarrollarán en la ciudad deportiva los días 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. El servicio, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, se ejecutará según el número de inscripciones. Las colonias abarcarán toda la mañana, de 8 menos cuarto a 3 y cuarto, y tanto el horario de entrada como el de salida serán flexibles. El día 21 habrá una reunión a las 6 de la tarde, donde las familias podrán ampliar la información. Las inscripciones podrán realizarse desde hoy, día 11, hasta el 22 de diciembre en la ciudad deportiva. Las plazas son limitadas y se dará prioridad a las familias que necesiten conciliar la vida familiar personal y profesional. Se ha facilitado un número de teléfono 948 70 44 91 y el email info.cdetafalla.com Los precios, según el número de personas que se apunten por familia, oscilan entre 40 y 105 euros los tres días. También existe la posibilidad de acudir días sueltos por 15 euros por niño o niña. El objetivo de las colonias es favorecer la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar, profesional y personal en los periodos de vacaciones de los más pequeños. El desarrollo de estas colonias se enmarca dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades en Renazoles y Hombres y Cazalla y en el Pacto Local por la Constitución de la Ciudad de Ciencias.